Ya comienza En Red, un programa de la Red de Universidades Públicas No Estatales G9. Innovación, academia, investigación, docencia, extensión cultural. Todo desde una mirada en red, todas las semanas por radios universitarias y plataformas digitales. ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos. Nos encontramos en una nueva temporada de nuestro programa En Red, un espacio de las universidades públicas no estatales G9 que analizamos en pingencia, en materia de acción superior, con invitados que son, por supuesto, protagonistas. Y que para este nuevo ciclo no solo nos escucharemos a través de las diversas señales radiales de las universidades G9. Así es, Luis. Hoy iniciamos este nuevo ciclo en todas las plataformas radiales y los canales digitales de la red G9, lo cual nos hace sentirnos muy orgullosos y orgullosas. De esta forma, aparte de escucharnos, también nos veremos dentro de las pantallas de estos canales universitarios. Somos Carolina Cortés de la Universidad Católica del Norte y Luis Sánchez de la Universidad Austral de Chile. Recuerden que pueden conectarse a red G9.cl y a todas nuestras redes sociales para obtener mayor información acerca de nuestras noticias y de todo lo que nosotros, y todo lo que hacen nuestras universidades a lo largo de todo el año. En Twitter y Facebook somos Universidades G9 y en YouTube pueden buscar nuestro canal Universidades G9. Hoy conversaremos respecto a los anuncios que ha realizado la Subsecretaría de Educación Superior en los medios de comunicación y también en reuniones obtenidas con diversas universidades chilenas. El tema es la modernización del sistema de educación superior y, por supuesto, para conocer más respecto de esta temática, hablaremos con el Subsecretario de Educación, Víctor Orellana, y el Presidente de la Red G9 y Rector de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, Doctor Cristian Mellado, a quien, por supuesto, le damos la bienvenida. Muchas gracias, Subsecretario. Muchas gracias, Rector, por estar con nosotros en este primer programa de Enred en esta segunda temporada. Hola a todas, hola a todos. Muchas gracias por estar acá con ustedes. Un gusto para mí es compartir este espacio con la Red G9. Un saludo cordial a todos quienes nos escuchan, en especial al Subsecretario también por darse el tiempo de estar con nosotros en este programa y agradecer a todos los equipos por esta segunda temporada y dejamos invitados a todos quienes nos escuchan para que puedan seguir este programa que inicia con esta primera entrevista en esta segunda temporada. Las Universidades Públicas G9 estamos presentes en 11 regiones y en 20 ciudades de todo el país. Al 2022, la matrícula total de pregrado de nuestras universidades fue de 161.400 estudiantes y contamos con más de 12.000 estudiantes matriculados en posgrado, lo que representa el 42% del estudiantado de las universidades del Consejo de Rectoras y Rectores. Al 2021, el 74% de los estudiantes matriculados en nuestras universidades provenían de educación particular subvencionada y municipal. Más de 81.000 de nuestras alumnas y alumnos estudiaron con gratuidad el 2021 y acogimos al 47% de estudiantes del Programa de Acceso a la Educación Superior PASE. Representamos el 15% del total de las universidades del país. Y generamos el 45% de la productividad científica nacional. De las patentes nacionales concedidas a universidades chilenas, el 59,5% corresponde a universidades de la red G9. Contamos con más de 120 centros de investigación y al 2022, desarrollamos 2.450 proyectos científicos y publicamos más de 17.000 artículos en revistas indexadas. Tres de las cinco universidades con siete años de acreditación son G9. Nuestras universidades promedian seis años de acreditación, según la Comisión Nacional de Acreditación, CNA. Y el 100% tienen acreditadas las áreas de investigación y vinculación con el medio. Somos universidades de servicio público, de excelencia, de innovación. Somos universidades G9. Vamos a comenzar entonces haciéndoles preguntas a nuestro invitado, el subsecretario de Educación, Víctor, con una pregunta bastante al hueso. ¿Qué razones motivan a la subsecretaría de Educación Superior a proponer y trabajar por la modernización del sistema de educación superior? Bueno, la razón fundamental es que nuestra educación superior experimentó un crecimiento muy acelerado en las últimas décadas. No obstante, este crecimiento, si bien ha tenido en la regulación establecida en el año 2018 con la Ley de Educación Superior un contorno institucional, todavía arrastra muchos elementos de una época en que la educación superior no era masiva y se consideraba fundamentalmente una actividad docente. Hoy día, la educación superior tiene que ponerse a servicio el desarrollo del país, tiene que actualizarse. De alguna manera, la educación superior, digamos, arrastra un diseño de una estructura de títulos y grados, formas de curriculares, procesos, digamos, formativos, lógicas investigativas de vinculación con el medio que requieren actualizarse a la sociedad del siglo XXI y sobre todo a la sociedad que nos interesa construir en el futuro. Chile es un país que está hablando de hidrógeno verde, de descarbonización, está hablando de cambiar su matriz energética y de complejizar su matriz productiva. Chile todavía vive fundamentalmente de la exportación de materias primas, así no vamos a ser un país desarrollado y para eso se requiere conocimiento. Además, la educación superior cumple un papel como formador, abre oportunidades de movilidad social y las generaciones actuales no son las mismas que hace 20, 30 años. Un joven hoy día o una joven de 18 años tiene una forma de vida, una forma de relacionarse con el estudio, con los afectos, con las oportunidades laborales completamente diferente y tenemos que construir una educación superior al servicio de ese país. Así que eso nos parece que completa el ciclo de cambios y de ajustes legales que se hicieron en el año 2018 y por eso le llamamos modernización, porque son cambios que están en el interés general, en general son transformaciones que todo el sistema y los actores, las actorías de la educación superior saben que hay que realizar y que se requiere mucho diálogo, mucho consenso para llevarlas adelante. Esa es la razón por la cual queremos empujar, impulsar este proceso de modernización y la verdad venimos trabajando ya en varias sesiones con las y los rectores, con el sistema en general y nos parece que ya tenemos unos acuerdos fundamentales para avanzar en esa línea con diálogo y con lógicas también bastante transversales. Muchas gracias. Bajo este mismo contexto, tú hablabas de esta modernización, ya un poco a continuar con el trabajo que se ha venido realizando y que ha venido realizando la Superintendencia de Educación Superior. ¿Cuáles son los principales elementos, esos elementos que caracterizan esta modernización y bajo esa misma lógica, cómo las universidades pueden hacer estas bajadas a los equipos directivos que en el fondo ejecutarán este proceso? Bueno, primero señalar que el argumento fundamental, el núcleo de nuestra idea de modernización es actualizar y colocar a la educación superior al servicio de una política de desarrollo nacional y regional. El programa de desarrollo productivo sostenible, la estrategia de ciencia, tecnología, innovación, conocimiento, son instrumentos, son políticas públicas que van colocando esfuerzos para desarrollarnos como país y las estrategias regionales de desarrollo hacen esto mismo a nivel local. Entonces, este esfuerzo fundamental nosotros lo descomponemos en tres ejes. Uno, de naturaleza académica. Esto quizás es lo principal, porque se trata de una discusión fundamentalmente académica donde queremos modernizar la forma en que hacemos clases, hacemos docencia y formamos personas. Tenemos una estructura de título y grado demasiado rígida que no conversa con el mercado laboral y con sus dinámicas tan cambiantes. Hoy día, por eso queremos avanzar hacia un marco de cualificaciones, hacia una forma más dinámica y con credenciales mucho más actualizadas. A veces, hoy día, por ejemplo, decirte ingeniero en informática, el mercado laboral no necesariamente lo decodifica. Bueno, ¿qué plataformas maneja? ¿Qué habilidades? Está detrás de un título y nosotros nos imaginamos un sistema que dé mucha más información, que un título sea un conjunto de certificaciones. Esto no significa que se acaben los títulos, por supuesto, sino que informen de mejor manera los procesos curriculares y también haya mayor adaptabilidad de la formación y mayor pertinencia a las necesidades regionales y nacionales. Luego, tenemos que modernizar nuestra vinculación con el medio. Tenemos que ir más allá de conceptos como bidireccionalidad, que en general iluminan, digamos, lo que hacemos con vinculación con el medio, viendo concretamente cómo aportamos la estrategia regional de desarrollo, cómo aportamos a las necesidades territoriales. Y tenemos también que modernizar nuestra capacidad de investigación científica. Tenemos un modelo basado en concursabilidad de fondos que creemos que ha sido muy importante para complejizar las instituciones y para dar un paso adelante en términos de producción científica, pero requerimos crear capacidades de investigación, porque a veces la capacidad de postulación a fondos no está igualmente distribuida en todo el país y necesitamos tener capacidades de investigación científica en todas las regiones. Y eso es muy importante, tener instrumentos adecuados. Y ahí estamos trabajando con el Ministerio de Ciencias. En segundo término, tenemos que modernizar el financiamiento. Disculpe, si me alargo. No, no, no. Tenemos que modernizar el financiamiento porque tenemos, en términos de gestión y financiamiento, instrumentos superpuestos unos encima de otros que son resultado de una larga acumulación de tiempo y de esfuerzo sin a veces solución de continuidad. Esto significa tener un financiamiento moderno mucho más eficiente que esperamos se conecte con las necesidades de política pública, se desburocratice el funcionamiento de las instituciones y no se obedezca simplemente a un criterio lineal de matrícula, sino que el financiamiento sea mucho más complejo. Y finalmente hablamos de modernizar la educación para fortalecer el derecho a la educación, es decir, fortalecer la interculturalidad, la equidad de género, cuestión que es muy importante, fortalecer nuestra educación pública, que es muy relevante, y avanzar en una educación mucho más inclusiva, es decir, proteger las trayectorias de todas y todos desde el punto de vista educativo, que no hayan diferencias respecto de la situación o de determinadas condiciones que tienen las personas, garantizar el derecho a la educación. Estos son nuestros tres ejes y, por supuesto, esto va a tener cambios normativos, pero adelanto a las universidades que estamos pensando en transiciones de mediano y largo plazo, es decir, que sea un cambio armónico, no disruptivo, no de un día para otro y que tengamos mucho diálogo tanto a nivel local como nacional para llevarlo adelante. Muchas gracias, Víctor. Y bueno, y haciendo un comentario acerca de lo que está respondiendo, es que todo este cambio, esta modernización de las universidades viene de la mano también con los proyectos educativos que tenga cada universidad para que un poco conecten y pueda ser al final exitoso Luis para continuar con el rector mediado esta interesante entrevista sobre la modernización del financiamiento de la educación superior. Así es, como tú señalas, esta es una temática que trasciende obviamente las instituciones de educación superior y ahí le queríamos consultar al rector Cristian Mellado presidente del ARC9 en cómo toma la universidad de ARC9 este desafío de modernizar el sistema de educación superior. Muchas gracias. Bueno, nosotros desde el primer momento en que el subsecretario ha planteado esto en el pleno del CRUJ hemos apoyado esta agenda de trabajo nos parece que es el camino correcto en el cual hoy día el subsecretario lo ha dicho el contexto social el cambio generacional tenemos una serie de factores externos que hacen que hoy día el sistema de educación superior chileno se haga la reflexión y diga bueno, cómo nos enfrentamos a los desafíos que hoy día la sociedad chilena el país y a nivel internacional tenemos para poder seguir generando profesionales que hoy día requiere nuestro desarrollo y en ese sentido nosotros comunidades como universidades de la red que estamos ocho de las universidades estamos en los territorios por lo tanto la regionalización la descentralización nosotros podemos aportar considerablemente estamos trabajando con los gobiernos regionales y las problemáticas de las propias regiones y por lo tanto hay la agenda propia que puedan tener las regiones también nosotros podemos contribuir y que sin duda que los procesos de enseñanza de aprendizaje tienen que ir adaptando a las nuevas generaciones a los nuevos desarrollos tecnológicos hoy día por ejemplo un desafío estratégico lo que es un superior es la transformación digital y la inteligencia artificial bueno cómo nosotros como universidad nos vamos apropiando de eso y vamos incorporando a nuestros procesos de enseñanza de aprendizaje ahí el subsecretario en cierto ha planteado retomar la agenda del marco de cualificaciones el sistema transferible los temas de títulos y grados la duración de las carreras que nos parece que son temas que en algún momento quedaron como pendientes en la discusión y se hace necesario retomarlo pensando en la educación superior más allá de lo que puede hacer un gobierno sino que en una política de Estado que permita tener un sistema robusto que hoy día es reconocido a nivel de Latinoamérica como uno de los mejores y por lo tanto debemos seguir aportando en esa línea y como universidades de la red estamos muy disponibles a esa agenda de trabajo sin descuidar lo que mismo lo que mismo ha dicho el subsecretario la implementación de la ley 21.091 que ya sabemos tiene algunas oportunidades de mejora y que en esa línea también está en lo que plantea el subsecretario de la modernización académica pero al mismo tiempo también la modernización del financiamiento de la educación superior doctor usted lo mencionaba el tema de financiamiento para la educación superior hay una propuesta específica de la red 29 presentada precisamente para qué elementos son centrales de esa propuesta y obviamente esperan que sean considerados por parte de la subsecretaría bueno nosotros hemos planteado tres ejes principales cierto que tienen que ver con el financiamiento de la docencia cómo se va mejorando el sistema que hoy día actualmente está en implementación que tiene que ver con los aranceles regulados y los artículos transitorios de la ley 21.091 un tema importante para la universidad cierto es que hoy día la gratuidad financia solo la duración nominal de las carreras y sabemos cierto que la realidad en Chile es que los estudiantes se mueran mucho más en terminar sus carreras tiene que ver con el financiamiento institucional los fondos basales cierto cómo cómo se garantiza un financiamiento que permita financiar lo que el mismo subsecretario plantea y que establece la ley cierto que es la complejización de la universidad la ley 21.091 cierto nos exige calidad nos exige investigación nos exige docencia nos exige vinculación con el medio por lo tanto eso hace que la complejización de la universidad o el entender qué es lo que es una universidad requiere cierto de un mayor financiamiento y algo muy importante que tiene que ver con cómo se financia la investigación que hoy día cierto tiene un sistema muy competitivo para acceder a fondos y que en esa línea valoramos lo que el ministerio de ciencia tecnología conocimiento innovación ha planteado en esta ley de presupuesto no es cierto de generar un fondo que permita inyectar recursos al desarrollo que hace la universidad que dicho de paso en el caso de la red G9 cierto en la universidad nosotros producimos el 50% del conocimiento que se genera a través de las universidades por lo tanto ahí esperamos que se pueda avanzar nosotros en nuestra en nuestra reconocimiento como universidades públicas no estatales hemos planteado al subsecretario no es cierto la recuperación de la glosa presupuestaria que teníamos que entendiendo el contexto en que estamos viviendo como país las restricciones presupuestarias esperamos al menos avanzar y eso ha sido el compromiso con el subsecretario de ir en esa línea de poder recuperar esa glosa como universidad también necesitamos tener que el sistema tenga el financiamiento adecuado y el sistema avance en un financiamiento pero al mismo tiempo avance en esta agenda de modernización que nos parece mucho más importante siempre y cuando el financiamiento esté resuelto en los instrumentos que hoy día también se están planteando sobre la mesa estamos con el rector Cristian Mellado de la de la Universidad Católica de la Santísica Maconcepción y con el subsecretario de Educación don Víctor Orellana y seguimos con esta interesante entrevista y en la línea que seguía y que conversábamos con el rector Mellado Víctor ¿qué implicancias en materia de modernización del sistema tiene esta política de fondo estructural anunciada por el Ministerio de Ciencia Tecnología Conocimiento e Innovación en el financiamiento de la educación superior en Chile? Bueno, decir que el trabajo estrecho que tenemos con el Ministerio de Ciencia lo que quisiéramos es avanzar desde una política llamémosle de financiamiento sumativa de diversos instrumentos que se han acumulado a lo largo del tiempo y que insisto no todos tienen solución de continuidad a una política más articulada de financiamiento precisamente para poder dar respuesta a lo que plantea el rector Mellado es decir dar al sistema las posibilidades de orientarse al desarrollo en una lógica más de colaboración que de competencia en algún rato en Chile primó la idea de que la educación superior era una actividad comercial como cualquier otra y que de la competencia de este mercado del conocimiento iba a surgir espontáneamente el desarrollo una mejora de la productividad mayores capacidades científicas y lo real lo cierto es que eso no ocurrió de tal manera el desarrollo de capacidades científicas más bien ha tenido que ver con la regulación de la calidad y el propio empuje de las instituciones con algunas políticas de financiamiento específicas de carácter público y por lo tanto creemos que tenemos que organizar todo el financiamiento entonces me gustaría abordar el tema de ciencias junto con otro eje partiendo por el financiamiento a la operación básica de las instituciones hemos pasado de un sistema de aranceles históricos a un sistema de aranceles regulados en base a costos esto nos va a permitir concentrar los recursos públicos en aquellas instituciones que tienen mayor complejidad y mayor calidad es decir a veces en la época pasada de la educación superior teníamos carreras que por su valor reputacional tenían un alto precio un alto arancel histórico no obstante una estructura de costo y de complejidad que no se llevaba digamos que no tenía una relación correcta con ese precio lo que significaba un arancel bastante elevado y luego un compromiso de deuda por parte de las estudiantes al pasar un sistema regulado podemos complejizar y valorar la complejidad de las instituciones y creo que esto lo hemos conversado también con el rector Millado y con la red G9 esto es muy relevante específicamente para estas instituciones dado que por su trayectoria histórica por su origen por su compromiso con el país son instituciones complejas que están orientadas no solo a la docencia sino a la investigación esperamos que el modelo arancel es regulado de la tranquilidad a las instituciones hemos conversado con el consejo rector y tenemos ahí una política muy basada en la conversación para que estos aranceles regulados efectivamente logren dar estabilidad al sistema pero luego también tenemos una serie de fondos institucionales que tenemos que organizar mejor tenemos que desburocratizar esto es muy importante tenemos una sobre todo en el caso de las universidades estatales tenemos unas formas de gestión institucional y unas formas de rendición de cuentas a veces tremendamente burocráticas que no ni nos resuelven la probidad ni nos dejan empujar objetivos de política pública y para eso estamos en un proceso de reorganización de ese financiamiento pero también aumentándolo por eso hemos dado el gesto en esta ley de presupuesto hace varios años que no aumentaba el aporte basado por desempeño este año aumenta el aporte basado por desempeño a la red G9 y a nivel de la ley de presupuestos en una glosa hemos establecido que un componente de una asignación presupuestaria que tradicionalmente la G9 hoy día es para la G9 pero luego para el año 2025 queremos trabajar la restitución de una asignación específica para la red G9 como existió en su momento este trabajo lo estamos llevando adelante entonces estamos paulatinamente avanzando y también en relación con esto está el anuncio del Ministerio de Ciencias que es crear capacidades de investigación es decir abrir una política donde el Estado va a ir comprometiendo recursos en la medida también de sus posibilidades pero al menos esta es la señal que queremos dar de ir creando capacidades porque cuando tenemos fondos concursables no siempre en regiones y en determinadas lugares tenemos capacidades de postulación entonces como en el modelo socioeconómico que hemos tenido hasta ahora el desarrollo se concentra en los grandes centros urbanos y de mayor densidad poblacional no siempre las capacidades de postulación estaban equitativamente distribuidas necesitamos instrumentos específicos que nos permitan crear capacidades y mayores capacidades de investigación entonces la agenda de aranceles regulados en torno a un criterio de costo la reorganización de los fondos institucionales y los fondos estructurales en ciencia van a dar lugar esperamos a una nueva arquitectura de financiamiento más colaborativa más orientada a aportes institucionales que un financiamiento competitivo por matrícula y que permita un vector de complejización más armónica de las instituciones esperamos que esto le dé tranquilidad a las instituciones y podamos salir por ejemplo del crédito con aval del estado que es un instrumento que no funcionó como se esperaba y que hoy día producto de la necesidad de generar garantías de las instituciones a los estudiantes que no finalizan su estudio se transforma también como bien sabe el rector mellado en una presión financiera para las propias instituciones que les dificulta su estado financiero así que nosotros esperamos también salir de esa política con un instrumento que le reemplace y que construya una articulación mucho más digamos clara con los instrumentos como gratuidad y otros que vamos a ir reorganizando así que ese es un poco el espíritu y esperamos que esto de tranquilidad podemos hacer un mejor uso de los recursos que ya inyectamos al sistema y esperamos que esto nos permita dar un impulso a la educación superior al desarrollo que crece en sus aportes institucionales a pesar de estar en un momento de ajustes fiscales esto es el compromiso que tiene este gobierno y el estado con la educación superior para colocarla al servicio del desarrollo del país porque sin conocimiento especializado no vamos a llegar al desarrollo desde la red G9 precisamente como evalúan este fondo ¿tienen otras propuestas en torno a esta modernización que se está implementando o quiere implementarse? Sí, bueno primero valorar como lo había dicho antes la propuesta que ha hecho la ministra ¿no es cierto? de establecer un fondo que permita financiar la investigación entendemos que está en la ley de presupuesto y obviamente ahora tiene que sortear el proceso de aprobación en el parlamento el cual vamos a apoyar incondicionalmente porque nos parece que el camino correcto dado que hoy día ¿cierto? el sistema de aranceles regulados financia solamente los costos de la docencia y no contempla el costo de la complejización y lo que significa hacer investigación las universidades de la red ¿cierto? están todas acreditadas en investigación en un promedio de seis años por lo tanto y si uno analiza los presupuestos que destinamos a las instituciones de educación superior incluso está por sobre lo que hoy día el estado gasta de su producto interno bruto en investigación entendemos también que en esa línea parte del programa del actual gobierno ¿cierto? es poder aumentar la inversión en investigación y desarrollo la meta ahí anunciada es llegar al 1% por lo tanto en esa línea este fondo creemos que es el camino correcto y ahí lo que nosotros hemos hecho en esta propuesta es coherente digamos el desarrollo de estos fondos basales es coherente con lo que nosotros hemos propuesto en el documento que hemos propuesto la subsecretaría de educación superior y creemos que ahí está en la línea en la línea correcta insisto en esta idea de que bueno mientras esto se va implementando porque entendemos que no van a estar todos los recursos que el sistema requiere de forma inmediata es como vamos transitando en este en este intertanto dado cierto las imperfecciones si podemos llamarlo de alguna forma que hoy día tiene el sistema de financiamiento con el tema de de la duración nominal de las carreras los artículos transitorios que están hoy día en la ley cómo se terminan los aranceles regulados ¿cierto? ya sabemos que eso genera un cierto estrés en el financiamiento pero sin duda que el compromiso de nuestras universidades ya los datos los muestran nosotros gastamos hay universidades que gastan el 2,5 su presupuesto en investigación Chile tiene un 0,49 llegando al 0,5 si no me equivoco de su producto interno bruto entonces hay un compromiso con la investigación y eso lo muestra el resultado de que en los proyectos y en el número de publicaciones las patentes que hoy día por ejemplo en las universidades del régimen produce dado ese compromiso de aportar al desarrollo del país desde los territorios donde estamos recordar que estamos en 20 ciudades en Chile desde el norte desde Antofagasta hasta Aysén donde tiene también presencia la Universidad Austral de Chile agradecemos enormemente el subsecretario de Educación Superior don Víctor Erellana quien nos acompaña conectados de Santiago y al rector Cristian Mellado presidente de la Red G9 y además rector de la Universidad Católica de la Santísima Concepción hablando sobre este interesante tema de la modernización del sistema de educación superior les agradecemos a ambos que hayan estado presente en esta nueva temporada de nuestro programa en red de la Red G9 que ahora va aparte de las plataformas radiales también a través de los canales digitales de las universidades que componen el G9 muchas gracias gracias por estar con nosotros muchas gracias gracias su secretario muchas gracias rector muchas gracias Carolina muchas gracias proyecta el futuro más que una invitación es un desafío a pensar cómo serás parte de los cambios que nuestra sociedad requiere en la UCM te damos las herramientas y desarrollamos tu espíritu de servicio con accesos y ayudas inclusivas porque creemos que no existen impedimentos sociales físicos o económicos para ser profesional proyecta el futuro desde tu vocación en la Universidad Católica del Maule somos tu universidad en 1954 en el sur del país se dio inicio a un sueño ciudadano y descentralizador crear en Valdivia una universidad donde la ciencia el arte la cultura el conocimiento la innovación la vinculación y la formación de profesionales fueron el centro de su quehacer han pasado siete décadas y la Universidad Austral de Chile se sigue proyectando como una institución de excelencia al servicio del país en Valdivia Osorno Puerto Montt y Coyhaique vive la UATS tu lugar en la UCN sabemos que el talento y el esfuerzo son la base para que tus propósitos se hagan realidad por eso te invitamos a abrir tu mundo libertad de ser expande tu potencial desde nuestras carreras de pre y posgrado para que te realices como profesional y ser humano libertad para transformar los valores de la UCN serán la plataforma para que cambies esos mapas se parte de una universidad acreditada con nivel de excelencia Universidad Católica del Norte abre tu mundo continuamos con nuestro programa en red con otro interesante tema de interés y es que el proyecto INES género de la Universidad de Concepción impulsó el primer encuentro de la red investigadoras UDEC de la Universidad de Concepción que se desarrolló hace algunos días con gran éxito de convocatoria esta instancia inédita pretende consolidar espacios colaborativos que potencien y respalden la labor de las mujeres de la investigación y que crean conocimiento en distintas áreas disciplinares y en noviembre esperan reunirse nuevamente y bajo este maravilloso contexto vamos a conversar con la doctora Alejandra Brito que es la directora del proyecto perdón INES género de la Universidad de Concepción a ver como estás Alejandra un gusto tenerte con nosotros en esta nueva temporada del programa en red muchas gracias por la invitación y contenta también de poder comentarles o contarles la experiencia que hemos tenido como proyecto INES de género en la universidad vamos a comenzar entonces con esta interesante entrevista en el ámbito universitario existe una amplia diversidad de redes de trabajo nosotros lo sabemos también ¿cuál fue el análisis del contexto que las lleva a ustedes como red a convocar a esta instancia de trabajo y qué reflexiones surgen a partir de este primer encuentro? Mira el proyecto INES de género y en general los proyectos INES de género son una política de Estado financiado por ANIT y que tiene que ver con la política que el Ministerio de Ciencia ha intentado ir instalando en todas las universidades de que se avance efectivamente hacia la definición de brechas de género en la investigación el desarrollo ¿cierto? la innovación y el emprendimiento y en ese marco es que nosotros como Universidad de Concepción lo que hemos hecho es en la ejecución del proyecto realizar un diagnóstico que marcó gran parte de lo que hemos podido desarrollar hacia el futuro ¿en qué sentido? en que este diagnóstico nos mostró en una fase cualitativa y participativa por lo tanto que las mujeres que realizan labores de investigación al interior de la universidad demandaban un espacio que por una parte les permitiese reunirse y conocer lo que efectivamente hacen unas y otras y por otro lado también generar un espacio de reflexión conjunta que permita a partir del conocimiento y la experiencia que unas u otras han tenido de las dificultades de los caminos pedregosos en el fondo pegajosos que han tenido que ir desarrollando o caminando puedan ir esa experiencia acumulada pueda efectivamente servir como insumo importante para otras para que el camino cierto que finalmente transiten otras investigadoras sea un camino menos dificultoso de lo que ya han desarrollado otras entonces en esa lógica en esos encuentros es que finalmente nosotros nos dimos cuenta que se requería un espacio y claro los proyectos tienen una lógica de generar redes a partir por ejemplo de la creación de mentorías pensando un poco en este en el paso de experiencia sin embargo a nosotros nos pareció que simplemente crear espacios de mentorías podía ser una cuestión muy dirigida muy desde arriba muy vertical y decidimos más bien en una lógica de lo que tiene que ver con el centro o el núcleo de nuestro proyecto que es crear redes asociatividad y redes lo que nosotros más bien planteamos es por qué no convocar a un encuentro de una red de todas las personas o de todas las mujeres que se dedican a la investigación como académicas o como profesionales de investigación o como estudiantes de posgrado o como postdoctorandas que también es un grupo que cada vez está creciendo más al interior de las universidades y de las cuales no son ni académicas ni son estudiantes ¿no? Entonces pero hay un grupo ahí súper importante que contribuyen a la creación de conocimientos entonces nosotros lo que hicimos fue convocar convocar a todas estas mujeres a proponerles un espacio de trabajo conjunto y ese espacio de trabajo conjunto es un espacio que deberían ¿no? o lo que nosotros esperamos o nosotras esperamos es que efectivamente sea un espacio más horizontal donde sean las propias investigadoras quienes diseñen por una parte la orgánica y por otro lado ¿cierto? se decidan las actividades a seguir entonces nosotros no quisimos generar un espacio ¿cierto? donde todo viene dado una invitación a hacer tal cosa sino que más bien es una invitación a formar efectivamente una red que sea autogestionada y que permita ir avanzando a partir de las necesidades que las mismas investigadoras vayan levantando Alejandra es muy interesante escucharte porque ciertamente las universidades o los institutos de educación superior están relevando y están poniendo en la palestra este tema sobre todo con las investigadoras y bajo esa misma lógica la cual me parece muy interesante destacar ¿cuáles son las instancias que tienen definidas para fortalecer estas trayectorias académicas y profesionales de las investigadoras? Mira ese fortalecimiento de las investigaciones realizadas por mujeres es una cuestión que ya viene dándose no en un proceso más largo si tú miras por ejemplo los datos de Anid es cierto que las mujeres tenemos una presencia menor en todo el sistema cierto de CPCI y lo alcanzamos un poco más o alrededor del terzo o un poquito más sin embargo si tú miras en las generaciones jóvenes como los postdoc incluso los proyectos de iniciación de fondes y tú cada vez tienes más presencia de mujeres pero uno de los temas que nosotros nos hemos dado cuenta que aún cuando exista un alto porcentaje o un número importante de mujeres haciendo investigación una de las cosas que más ellas vivencian cotidianamente es la falta de reconocimiento y eso es un tema que está también muy asociado y que yo creo que es súper importante comenzar a ponerlo en discusión en los distintos espacios y por supuesto los espacios que corresponden al ministerio etcétera que es cómo vamos construyendo efectivamente una ciencia más colaborativa y menos competitiva porque claro cuando tú miras los rankings por ejemplo de las universidades o los rankings que se generan en términos de investigación tú tienes que en la cúspide suelen haber mucho más hombres que mujeres y son investigadores altamente productivos el tema está y que es una de las cosas que a nosotros nos interesa investigar dentro del proyecto de INES qué hace que estos hombres lleguen a ser tan productivos y qué pasa con el grupo que viene después y claro en la conversación en la experiencia que nosotros hemos tenido en los encuentros con mujeres qué pasa es que obviamente esas mujeres tienen otras prioridades también en su vida además de la investigación y aquí es cuando se usan cuestiones vinculadas por ejemplo al área de los cuidados que la pandemia dejó súper claro si tú miras todos los indicadores no sólo nacionales locales sino que también internacionales la productividad de las mujeres investigadoras bajó en periodos de pandemia y la de los hombres sube nosotros en la Universidad de Concepción tenemos ese dato que las brechas se aumentan en los periodos de pandemia pero no tanto porque las mujeres hayan producido mucho menos sino porque los hombres producen mucho más entonces la pregunta que tú te haces es qué permite que un varón pueda producir más y qué permite o qué dificultades tiene una mujer para producir más y ahí entran las labores de cuidado las responsabilidades domésticas el compromiso con la docencia etcétera pero el tema yo creo que es central y la discusión que hay que dar a nivel central es si seguimos pensando que la ciencia debe medirse en estos rankings de productividad acelerada es decir publica o muere como dicen los investigadores o investigadoras esa lógica necesariamente va a ir aumentando las frechas entonces lo que nosotros necesitamos es pensar en la ciencia no sólo desde el punto de vista de cuánta productividad en paper se tiene sino que cuánto trabajo se hace cuánto contribuye efectivamente este al desarrollo del país como decía o como se plantea desde el propio ministerio incluso el ministerio de educación en el área de educación superior de que la ciencia y la investigación debe estar al servicio del desarrollo del país de las necesidades locales de las comunidades y eso es un elemento importante el impacto no puede sólo medirse en cuántas publicaciones tú haces y en qué revistas porque hoy día también tenemos que hacer una crítica a esa forma de publicaciones sino que cuánto estamos contribuyendo y lo que nosotros podemos un poco como a modo de nuestra hipótesis de trabajo ahí es que las mujeres tendemos mucho más a una ciencia colaborativa y eso implica que al desarrollar investigación y es lo que nosotros estamos mostrando al desarrollar la investigación las mujeres tienden a considerar más los entornos en los cuales producen las propias mujeres las dificultades tienen más conciencia de los problemas domésticos de crianza familiares que pueden tener mucho más que los hombres nosotros tenemos muchas investigadoras cuya experiencia por ejemplo al hacer los doctorados que suele ser un periodo complejo para las mujeres porque muchas veces incide con los periodos ciertos de maternidad donde mujeres han tenido que escuchar comentarios como o quiere ser doctora o quiere ser mamá entonces esa contradicción hoy día al 2023 no debería darse pero si seguimos viviendo la ciencia solo en términos de indicadores de productividad vamos a seguir manteniendo esa brecha ahora nosotros como INES de género una de las cuestiones que nos ha interesado hacer mucho dentro de la universidad es dar visibilidad nosotros para el 8M hicimos una actividad que nosotros pensamos que era una actividad bastante pequeña no la miramos no lo pensamos como una actividad así como para darle tanto o que iba a tener tanto impacto pero tuvo mucho impacto y ahí nos dimos cuenta de esta necesidad de reconocimiento ¿qué hicimos? fue simplemente hicimos una exposición en un pasillo central dentro de la universidad cercano al foro de la universidad en los pasillos de la facultad de química que es un lugar donde transita todas las personas que se mueven al interior de la universidad hicimos una exposición de todas las mujeres investigadoras con un con un con un corte ¿no? una o una ciertas características que eran fundamentalmente mujeres que tenían que lideraban proyectos de investigación ANIT u equivalentes y que además generaban productividad y eso que no era una selección no eran las mejores no era la más productiva no pusimos un ranking de productividad sino que proyecto y cierto productividad asociada a los proyectos que a todas les pusimos un número limitado que a veces las decidimos nosotros otras veces nos propusieron ellas y las mostramos y eso generó un enorme impacto porque las mujeres se dieron ahí a sí mismas sus colegas las vieron las estudiantes vieron que ellas producían y eso es un cambio significativo porque muchas veces la investigación que hacen las mujeres queda invisibilizada ¿no? de hecho yo recuerdo como anécdota te lo cuento así entre paréntesis hace un meses atrás una ex alumna me hizo una entrevista para un proyecto de investigación ella es académica ahora en una universidad del país y me preguntaba cuándo me adjudiqué el primer fondo es irregular y yo le conté el año y me dijo pero profe yo era alumna y nunca supe no nunca se sabía no porque lo que producíamos las mujeres en general nosotros no tenemos esa tendencia de querer ponerlo en todas las redes o en ese tiempo cuando en este ejemplo no había tantas redes ni nada y tampoco nunca lo he hecho y las mujeres no lo hacemos mayoritariamente en cambio los hombres se ganan un proyecto y todos sus colegas los felicitan sobre todo si es un proyecto de mayor magnitud hay un mayor reconocimiento cuando las mujeres adjudican esos proyectos se les olvida y lo interesante es que cuando un varón se adjudica un proyecto grande pasa a ser un proyecto súper importante pero cuando una mujer se lo adjudica tiende a descualificarse el fondo o sea ya parece que ya no es tan importante ¿no? entonces yo creo que el tema del reconocimiento es clave por lo tanto para nosotros la red cumple ese objetivo la red cumple el objetivo de mostrar y lo que las mujeres hacemos juntarnos para fortalecernos generar un espacio de encuentro de conocimiento porque es interesante mira yo investigo tal cosa pero yo en nuestra facultad hago más o menos es lo mismo o lo que yo hago te puede servir a ti mira yo estudio temas de pobreza desde una perspectiva no sé económica tú la estudias desde un punto de vista social yo la estudio desde un punto de vista histórico no sé hay esos espacios son espacios que se conocen poco en las universidades no solo en la mía sino que en todas las universidades la experiencia que nosotros tenemos es que en general la investigación tiende a ser muy de puertas adentro de los laboratorios o los departamentos y pocos espacios de socialización y en general los hombres se colaboran más en un sentido más del éxito y el logro o sea si yo reconozco que hay un investigador que es exitoso yo lo invito en cambio las mujeres colaboramos más por otros intereses mira esta persona me parece que trabaja súper bien tiene buenas relaciones tiene buena relación con los estudiantes puede colaborar entonces esos elementos hacen que la ciencia producida por mujeres tenga un sentido distinto y la red lo que busca es visibilizar esos espacios Alejandra me parece bastante interesante lo que estamos conversando y la verdad que atentamente escucho la pasión con la cual tú hablas acerca de esta proyección de esta capacidad de las mujeres ahora el 2023 que tenemos para poder poner en la palestra nuestro trabajo y sabemos que a nivel de la red de la red G9 y además de otras universidades claro hay distintas instancias espacios que se están dando y que cada vez ganan más fuerza la conformación de esta red de investigadoras está tan marcada en la comunidad de la Universidad de Concepción estamos hablando de las proyecciones de género pero hay proyecciones de articular a lo mejor esto o replicarlo a nivel regional o nacional para proyectar ines de género y ya finalizando nuestra entrevista Alejandra si mira esa pregunta es muy interesante porque claro nosotros estamos hablando ahora de la experiencia interna de la UDEC pero no hay que olvidar que hoy día hay más de 20 universidades a nivel país que también tienen proyectos de están desarrollando ejecutando proyectos de ines de género es decir estos proyectos de innovación en educación superior focalizados en temas de disminución de brechas de género y así como nosotros estamos creando la red local es importante decir que estos proyectos una de las primeras actividades que nosotros hemos realizado ha sido conocernos nosotros constituimos una red de ines nacional primero con los primeros 13 proyectos que se adjudicaron en el 2021 después sumamos a los que se adjudicaron en el 2022 y ahora los que se adjudicaron en el 2023 y nosotros tenemos una red articulada tenemos unas coordinadoras a nivel nacional vamos a realizar el próximo año el primer congreso grande de la red ines nacional entonces ese es un alimento que diferencia otras políticas cierto que se han desarrollado a nivel nacional que tú puedes tener que claro tienes un fondo y ese fondo se adjudica en todas las universidades pero cada universidad lo desarrolla internamente o en colaboración con aquellas que hayas físicamente establecido red en cambio nosotros los ines de género lo que tenemos es una red nacional que desde el día uno estamos pensando cómo ir aportando y hemos tenido varias reuniones además con ANIT con el ministerio para mostrar cómo desde esta red de colaboraciones de INES a nivel nacional nosotros podemos contribuir a la política pública que piense y yo siempre cito a la subsecretaria del ministerio de ciencia la doctora Carolina Caínza que ella habla siempre en todos los encuentros de cómo construimos una ciencia sana y esa es una cuestión que para nosotros es súper importante y la red INES a nivel nacional lo que hace es aportar a esa ciencia más sana que reconozca lo que hacen todos y todas que valore lo que se hace y que además reconozca las diferencias y que esas diferencias no se tornen finalmente en desigualdades y esa es una cuestión central o sea nosotros no creemos que una ciencia sana no puede ser solo una ciencia medida en altos indicadores de productividad a nivel de paper walls y con estos indicadores no de indexación sino que una ciencia que contribuye efectivamente al desarrollo y que no sea a la costa de otros espacios que son vitales para el desarrollo humano como es la familia los entornos el ocio etcétera o sea nosotros no estamos por pensar en una ciencia en cómo nosotros transformamos a las mujeres en súper productivas para que trabajen de lunes a domingo cierto produciendo más paper nosotros queremos una ciencia sana que contribuya que dialogue y que permita efectivamente aportar al desarrollo del país y eso es lo que estamos haciendo o lo que intentamos hacer cierto de manera colaborativa en la red de proyectos lunes de género a nivel nacional estamos conversando con la doctora Alejandra Brito directora del proyecto lunes género de la universidad de concepción en el contexto de el desarrollo del primer encuentro de la red de investigadores de la universidad de concepción interesante la propuesta interesante replicarlo y esperamos poder tenerla en un próximo programa este programa en red que ahora se escucha y se ve a través de los distintos canales de difusión de la red genove muchas gracias por estar con nosotros en este primer capítulo de esta nueva temporada no muchas gracias a ustedes y por supuesto siempre dispuesta todo el equipo de lunes de género y no me queda duda también que los equipos de los otros lunes de género de las universidades que componen el genove muchas gracias gracias a ustedes que estén muy bien el programa en red es emitido por las diversas plataformas radiales y canales de difusión de las universidades de la red genove y hoy les traemos noticias en materia de investigación desde el norte centro y sur de nuestro país proyectos centros de investigación entre otros desde la universidad católica del norte desde la pontificia universidad católica del pareicio y la universidad austral hola a todos y a todas soy pablo cod periodista de la dirección de comunicaciones de la universidad católica del norte les cuento que un grupo de 10 científicos además de algunos estudiantes de posgrado desarrollan en terreno diversos estudios para analizar la microbiota del desierto de atacama en sectores aledaños a las zonas de baquedano y yungay en la región de antofagasta esto en el marco del proyecto fondesit denominado el papel de los gases atmosféricos y las especies de azufre reducido en el apoyo a la persistencia de la microbiota del suelo en el desierto de atacama liderado por la doctora cecilia de mergaso directora del nodo landata laboratorio natural desierto de atacama y del centro de biotecnología aplicada de la universidad católica del norte profesor alberto ruiz uno de los objetivos del estudio es conocer en profundidad la dinámica del suelo del desierto de atacama y como durante miles de años han subsistido en él algunos microorganismos se investiga entre otros aspectos si extraen su energía vital del hidrógeno o monóxido de carbono del ambiente y lo utilizan como fuente de energía se trata de un estudio interdisciplinario que involucra especialidades como microbiología astrobiología geología química suelos y clima entre otras disciplinas que integran estos conocimientos en un mismo ambiente de estudio y que trabajan integradas para obtener los resultados esperados en la iniciativa participan científicos y especialistas de la NASA y del instituto CETI además de la Universidad de Arizona de la Universidad de Monash Australia y del Centro de Biotecnología de la UCN esta investigación obedece a un trabajo multidisciplinario que lleva ya 10 años de investigación en el área de la microbiota del desierto de Atacama la cual es la única del planeta y es una de las singularidades que hace que este desierto sea catalogado internacionalmente como laboratorio natural el estudio de suelo se desarrolla desde 2010 en el Centro de Biotecnología de la UCN y la NASA y el Instituto CETI desde la construcción y operación del primer robot que fue construido para tomar muestras y luego el segundo que ya hacía perforaciones en el suelo y ahora se van a analizar más en profundidad las muestras de la microbiota y su posible relación con el ambiente del desierto de Atacama y su permanencia en él El Laboratorio de Fotometría y Control de Calidad de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso ha tenido un rol fundamental en los últimos 58 años en el desarrollo de proyectos de investigación que busca dar soluciones a problemas del entorno Soy Jenny Viedma periodista de la PUCB El Laboratorio de Fotometría de la PUCB se encuentra en pleno centro de Valparaíso está reconocido por el Instituto Nacional de Normalización por Norma ISO de Gestión de Calidad y a la vez autorizado por la Superintendencia de Electricidad y Combustible para poder ejercer funciones de certificación En concreto el laboratorio de la PUCB cumple con una doble función por un lado el ámbito de la docencia en donde participan profesores y alumnos de la Escuela de Ingeniería Eléctrica y por otra parte la constante generación de certificaciones en rubros medioambientales y de seguridad En el año 1998 el laboratorio comenzó con las primeras regularizaciones reglamentarias en cuanto a contaminación lumínica que se implementaron en el país con el objetivo de cuidar los cielos nocturnos en el norte de Chile para la observación astronómica El volumen de certificación que lleva a cabo el laboratorio de fotometría de la PUCB es elevado El espacio funciona todos los días del año y sus principales clientes se encuentran en la región metropolitana y en la misma región de Valparaíso Existen pocos laboratorios de nuestro país que entreguen el mismo servicio y ninguno que esté ligado a la docencia Actualmente el laboratorio de fotometría y control de calidad de la PUCB trabaja en dos proyectos del Fondo de Fomento al Desarrollo Científico y Tecnológico FONDEF en conjunto con el Ministerio de Medio Ambiente y la Superintendencia del Medio Ambiente Ambos proyectos están relacionados con la contaminación lumínica Desde el 1 al 8 de octubre se encuentra en desarrollo de la región de los ríos el Festival de las Ciencias organizado por la Universidad Austral de Chile y que en esta zona del país tomó el nombre de Formas del Agua Ciencia, Territorio y Arte Más de 200 personas se sumaron a la convocatoria del Ministerio de Ciencias y de la UACH para celebrar el hito inaugural de una semana cargada de actividades gratuitas para toda la familia Fue la compañía de teatro Pajarísticas con su obra Un Cuento Transparente la que dio el vamos a una jornada en la que se instaló el Festival de las Ciencias 2023 La Universidad Austral de Chile se hace parte de su rol social contribuyendo a dar a conocer la importancia de las Ciencias particularmente desde el punto de vista de la importancia del agua Queremos que pensemos el agua desde la ciencia pero también desde el arte desde la cultura desde el conocimiento y la tradición Invitada especial a este evento fue la Machi Mieray Huichalaf reconocida defensora de los ríos de esta zona del país para luego realizar un pasacalle e intervención lumínica en el centro de la ciudad Jóvenes adultos mayores los papás también para que se incentiven y vean que la ciencia es entretenida que la ciencia está en todas partes y que nos ayuda a todas y todos Se trata de una semana dedicada a toda la comunidad con actividades para la familia y todos quienes estén interesados en explorar las diversas formas del agua un trabajo coordinado entre la Facultad de Ciencias de la Universidad Austral de Chile junto con las Facultades de Arquitectura y Artes Filosofía y Humanidades Ciencias Sacanarias y Alimentarias y de Medicina de esta misma Casa de Estudios que busca inspirar a las personas a explorar aprender y conectarse con un entorno de manera multidimensional Hemos llegado al fin de este capítulo contento de conectarnos con ustedes en esta nueva temporada de nuestro programa En Red Somos Carolina Cortés de la Universidad Católica del Norte y Luis Sánchez de la Universidad Austral de Chile Les invitamos a conectarse semanalmente a En Red para dialogar e informarse sobre innovación ciencia, cultura arte la contingencia en educación superior del país Nos encontramos la próxima semana Gracias por vernos y por escucharnos Finaliza en Red Espacio de Conversación e Información de Educación Superior Nacional Nos escuchas y ves semanalmente en radios universitarias y plataformas digitales de las universidades G9 Una invitación de la Red de Universidades Públicas No Estatales G9 No Estatales G9 No Estatales G9